La verdad es que me dijeron que yo iba a dar el estudio de profesionistas y de universitarios. Nunca me dijeron que iban a estar todos y entonces yo consideraba como seis personas nada más y de repente son como treinta y cinco. Pero bueno, espero ser de bendición y compartirles un poco de lo que Dios me habló. La verdad es que este devocional que yo escribí, Dios me habló mucho antes de que lo pudiera compartir como devocional. Realmente fue, no sé si muchos estén aquí en Camino de Maús, pero fue una de las tareas que el pastor dejó, que era como de homilética en el que tenías que dar todo un estudio de un versículo que tú quisieras. Y pues bueno, sirvió como de devocional también, lo ocupé, agregándole otras cosas. Pero bueno, el título de hoy se llama Proclamemos que somos un joven o una joven de Dios desde ya, desde hoy. Y bueno, yo les comento que está basado en Timoteo. ¿Por qué Timoteo? Porque la verdad es que a mí me impactó muchísimo su vida. Timoteo, como ustedes saben, fue un joven que realmente tenía como aproximadamente unos 20 años, que realmente cuando empezó a ser discípulo de Pablo era de muy temprana edad. Y Pablo le instaba a que fuera un joven que estuviera de acuerdo al plan de Dios, e inclusive que fuera contracorriente a muchos que se decían ser cristianos. Entonces no solamente era decirle, oye, ve contra el mundo y proclama de la palabra, sino decirle, oye, con los de tu misma iglesia, tú tienes que predicar y proclamar y enseñar la sana doctrina. Entonces eso a mí me impactó mucho porque también dentro de las cartas le dices, sé tú un ejemplo para los demás creyentes, siendo Timoteo un creyente. Entonces eso como joven a mí me impactó demasiado. Y porque hace cinco años tuvimos un congreso en Coatepec, en Veracruz, y ahí trataron el tema de Timoteo. Fue la carta de Timoteo 1 y 2. Entonces hicieron mucho énfasis en que como jóvenes realmente siguiéramos una sana doctrina y que no nos diéramos por vencido por nada del mundo, que realmente continuáramos con la palabra de Dios viviéndola cada día. Entonces eso para mí marcó mi vida hace cinco años, que yo dije, como un joven ahorita, yo estaba como hace unos cinco años a punto de terminar mi carrera, y entonces yo dije, ¿cómo voy a seguir? O sea, yo veía muchas personas, muchos profesionistas que dejaban de asistir, entonces yo decía, seguramente ya las cosas de la vida me van a hacer no asistir a este lugar, pero no, realmente sí se puede juntar y tener un equilibrio con la vida de Dios y con la vida secular. Entonces les pido que hagan sus Biblias en Primera de Timoteo 6, del 11 al 15. 6, del 11 al 15. ¿Y lo puedes leer, María? Más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la macedonía. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando adelante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que Dios testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni represión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo demostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Listo, muchas gracias. Pues antes de empezar les voy a leer un texto de un poema de Mario Benedetti, que tiene relación con el final del estudio que les voy a compartir hoy. Entonces, ahorita, déjenlo como en sus mentes, stand-by, porque después lo vamos a retomar. Y dice, No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Entonces, pues, ¿cuántas veces nosotros no hemos querido desistir? ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido decir, ay, ya basta, o qué más sigue? O ahora qué. Son muchas preguntas que nosotros nos las hemos pasado, o por lo menos yo, a lo largo de mi vida. Cuando iba en primaria, decía, Ay, ya, ya quiero ir a la secundaria, secundaria, ya quiero ir a la prepa, prepa, ya ahora sí, ya quiero ir a la universidad, universidad, no, ahora sí, ya estoy como a un paso de sentirme mayor y de ser la adulta que yo quiero ser, y ya, wow. Después, en universidad, bueno, ahora ya quiero trabajar, y en el trabajo, no, es que ya estuve un año aquí, ahora quiero ser algo más, no, es que ya estuve en este algo más, ahora quiero ir más. Y siempre somos jóvenes, y sobre todo, es lo que he leído, que los millennials somos personas que realmente queremos más y más y más, que realmente queremos estar buscando siempre nuevas oportunidades, que en el trabajo ahora ya nos distinguimos, en que estamos aquí dos años, y luego nos movemos acá dos años, y que no queremos realmente esa estabilidad, porque para nosotros el crecer es el estar en varias áreas, aprendiendo más, y así es nuestro crecimiento. Contrario a los jóvenes pasados, que era como, ok, estoy en este trabajo, y ya llevo cinco años, y ya estoy aprendiendo, y soy un experto en mi carrera, y a lo mejor a los nueve años digo, no, creo que ya es tiempo de cambiar. Pues no, en esta época es como, todo lo queremos para allá, y todo lo queremos rápido, y todo lo queremos acelerar, y ya quiero, no sé, la universidad de tres años, y que el trabajo, ya quiero llegar a mis metas, para que vean que sí puedo, y me asciendan, aunque no tenga tanta experiencia laboral, pero ya quiero ser acá toda una gerente, y ya quiero aquí ser el director, y ya quiero... Entonces, realmente vivimos moviéndonos, moviéndonos, pero nos olvidamos del hoy, de vivir el día de hoy, de vivir ahora. Les comento como un poco breve, yo tomé una terapia, realmente tomé una terapia como, me trataban como un tipo adicto, entonces en esa terapia, la psicóloga me decía, es que tienes que vivir el hoy, o sea, no te preocupes por si mañana vas a estar bien, o si mañana vas a estar mal, o sea, no te preocupes por pasar mañana, no te preocupes si vas a recaer dentro de dos semanas, preocúpate por hoy, no recaer, preocúpate por hoy, está bien, preocúpate por hoy, salir adelante, y demostrar que Dios pudo contigo, o sea, que sí le diste la chance a Dios. Entonces, pues por eso el nombre del devocional es, proclamemos que somos un joven de Dios hoy. Ahora, ¿qué sigue? Principalmente lo hacemos, esta pregunta, cuando queremos desistir, o cuando vamos avanzando en más etapas, y nos acercamos más hacia la voltez, y nos damos cuenta de que nuestras decisiones, ahora sí tendrán consecuencia, que las decisiones que tememos, ahora sí tendrán consecuencia. Paréntesis, perdóname, pero yo lo hice pensando un poco, en profesionistas, entonces quizá ahorita a ver como algunos ejemplos, que ustedes digan, ¿y eso qué? Pero, bueno, por si las dudas, bueno, por eso le hice. Entonces, yo creo que este tipo de preguntas van a tener siempre, van a estar en nuestra vida siempre. Yo creo que los adultos también ahorita se preguntan, ¿y ahora qué? ¿no? O sea, ya ahora mi hija ya terminó su carrera, y ahora qué sigue, y yo como mamá, o ya se van a casar, y ahora qué yo voy a hacer, o demás. Entonces, cualquiera que sea la etapa en la que nos encontremos, de una cosa estoy muy segura, y no importando en qué momento de la vida estemos, proclamemos que somos un hijo de Dios en nuestro andar diario a través de cuatro conceptos que Timoteo, pues, nos enseña. Entonces, el primer concepto es, un joven de Dios se conduce por el buen camino obedeciéndolo. Un joven de Dios se conduce por el buen camino obedeciéndolo. Versículo 11 dice, Más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, paciencia y mansedumbre. El término, hombre de Dios, fue utilizado principalmente para Moisés, Elías, Eliseo, Samuel, en Deuteronomio, Josué, Reyes y demás. Y sin duda se le llamaba a alguien así, que era alguien que vivía y servía a Dios. Entonces, así como Pablo le ordena en versículos anteriores a Timoteo que huya de las impurezas, del amor del dinero, de la fornicación, de las avaricias, así también nosotros nos pide que nos alejemos de todo eso y que vivamos según el parámetro de Dios. Huyamos a todo aquello que el mundo ve como bueno, pero a los ojos de Dios sabemos que eso es. Entonces, quizás esté muy trillado el sexo. Un cristiano no fuma, un cristiano no toma, un cristiano no dice groserías. Y entonces a lo mejor nosotros decimos, ah, ya tengo palomita, yo no fumo, yo no tomo, no digo groserías. Pero, ¿qué me dicen, por ejemplo, de una soberbia, del orgullo, de falta de contentamiento, de algún tipo de adicción que no tiene que ser necesariamente con una droga? O a lo mejor falta de humildad. Bueno, eso es soberbia, ¿no? Entonces, este, pues realmente nosotros sabemos que a lo mejor no fumamos y no tomamos y no nos dragamos, pero que sí tenemos cosas que sabemos que a Dios no le gustan, que sí tenemos a lo mejor esas actitudes que sabemos que nos están destruyendo a nosotros y que no le agradan a Dios. Yo les comparto un poco un testimonio que, bueno, es mío, que me pasó y la verdad es que tuve muchas lágrimas y muchos llantos cuando yo era como, yo entré aquí saliendo de tercera y secundaria y entonces, digamos que absorbí muy pronto la palabra, tenía 15 años cuando yo venía a OREV, entonces yo veía cómo las personas crecían, cómo generaciones se fueron y demás y yo decía, no, yo no me voy a ir, yo no me voy a alejar, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer eso porque ve a los mayores y les puedo decir que yo no tomé, yo no fumé, no me drogué, pero creo que llegó un punto en mi vida cristiana en donde yo decía, no inventes, es que soy perfecta, o sea, soy, no fumo, no tomo, no me drogo, vengo aquí siempre, pero mi corazón yo creo que estaba más podrido que aquellas personas porque ellas personas lo hacían evidente y podrían haberse reivindicado y yo no, o sea, yo era muy sobería, muy orgullosa, yo era, sí, la verdad es que muchas veces chismosa, mentirosa, entonces imagínense acumular todo eso que yo decía, ay no, es que, por ejemplo, es que Chivo ya se fue y estaba drogado y es que llegó así todo en vivo al culto, no, yo no hice eso, obvio, soy mejor, y es que seguramente Marían trae esa ropa nueva porque bla, 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 entonces yo fui acumulando soberbia, orgullo, falta de humildad en mi corazón y me fui alzando, 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 con una bandera de, hey, soy cristiana, soy la más cristiana y qué pasó, que de repente me alejé de Dios, empecé a tomar malas decisiones en mi vida, empecé a dejar que todo eso estuviera en mi corazón y al final del día terminé, bueno, llorando, pidiendo perdón, muchas de mis relaciones, muchas de mis amigas en ese momento se quebrantaron, mucho, mucho, terminó, ¿por qué? porque quizás yo no tomé, yo no fumé, yo me emborraché, pero sí le dejé el paso a la soberbia, al orgullo, a los chismes, a los malos entendidos, entonces, también Pablo nos dice aquí que huyamos de todo eso, que huyamos de eso que no es fruto del espíritu y que no te edifica y que no te permite crecer. Entonces, bueno, entonces, ¿en cuál punto voy? ¿en el primero? Voy, ya me perdí. Ok, entonces, que huya la empireza de un espíritu descontento de codicias, huyamos a todo aquello que el mundo ve como bueno, pero a los ojos de Dios no lo son, es decir, todo lo que no es fruto del espíritu y no solo debemos de ser perseverantes en el andar con Dios, también debemos hacerlo con un espíritu de amor, de mansedumbre y de humildad y tengamos paciencia, tengamos paciencia en este caminar, si Dios nos los pide y si Dios nos está diciendo huyan de todo esto, es porque seguramente Él sabe que nosotros podemos en algún momento, que en algún momento sí podremos lograr dejar eso que Él nos pide que dejemos. El segundo punto dice, un joven de Dios anuncia su fe en Él y se prepara para enfrentar a sus adversarios. Un joven de Dios anuncia su fe en Él y se prepara para enfrentar a sus adversarios. El versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Les cuento un ejemplo, el día de hoy, digo, creo que tiene relación, el día de hoy estamos desayunando y mi papá dijo, así tal cual dijo, les voy a contar una bendición para un hermano de Oreb. Y yo así de, ajá. Y entonces me contó que Nacho, ¿cómo se llama este señor? Nacho Ambriz era como el jefe de la América. el título, ¿cómo se llama? Director técnico. A ver, era el jefe de la América. Y entonces, pues como que pasaron circunstancias y ya no es jefe de América, ya es jefe del Necaxa, director técnico. Entonces ya es director técnico del Necaxa. Y entonces, ayer o antiguo, no sé, en estos días, jugaron, se enfrentaron a América contra Necaxa y venció el Necaxa. Y entonces, el América ya no pasó a la liguilla. No tengo idea de qué estoy diciendo, pero, pero el punto es que le venció. Entonces, creo que va a pasar Necaxa. Y entonces, yo me puse a pensar en lo relacionado que les voy a decir ahorita. Quizá en América se entrenó, digo, independientemente de si fue bendición para Nacho Ambriz y X, porque es Dios y demás, yo sí creo que haya sido bendición. Pero independientemente de eso, yo creo que en América se preparó, que a lo mejor tuvo, no sé, un entrenamiento, pero no sabía cómo se estaba preparando el Necaxa. O sea, no sabía a lo mejor si los del Necaxa entrenaban dos horas más o si se durmieron más temprano para tener más energías o si su dieta fue mejor que las de ellos. O sea, ellos se prepararon, pero realmente no supieron cómo se estaba preparando el Necaxa y al final el Necaxa, ante la sorpresa de todos, resultó ganador. Entonces, pues así nosotros, ¿te has preguntado por qué se nos compara con un deportista? Pues porque un atleta siempre se prepara, porque un atleta que se prepara para una competencia muchas veces no sabe contra quién va a competir o no conoce las habilidades de su contrincante y debe estar preparado para vencer y salir triunfante. Muchas veces se preparan sin saber qué es lo que viene o a qué se van a tener. Entonces, pues se preparan para salir triunfantes y qué es lo que denota este versículo donde el atleta vencedor recibe un trofeo o una corona. Y este es el objetivo, ¿no? Este es el objetivo de siempre entrar en una competencia. No creo que nadie se inscriba sin querer ganar. Aunque sepamos que no estamos como tan capacitados a lo mejor para un medio maratón de la ciudad, siempre decimos ahí si ganara. Entonces, eso es lo que siempre alguien dice yo quiero ganar y pues se siente padre, ¿no? cuando ganamos. Sin embargo, esto implica mucha disciplina, esto implica que a veces no sepamos la meta, esto implica que a veces no veamos de cerca como ese objetivo que nosotros nos estamos buscando y a lo mejor decimos me estoy entrenando y estoy capacitándome y estoy en disciplina ¿para qué? O sea, ¿para qué si no veo algo cerca? O sea, ¿me estoy capacitando en la universidad para qué si no ahorita, o sea, estoy a un mes de salir y todavía no sé en qué voy a trabajar? O a lo mejor me estoy capacitando y todavía no sé qué va a hacer de mi vida. Pero ahí es cuando muchas veces nosotros asistimos o soltamos la toalla o decimos ya, o sea, no pasa nada, total, ya vendrá lo que venga. pero esto sin duda es algo que nos cuesta mucho trabajo. La disciplina siempre es algo que cuesta mucho trabajo, que siempre es como un talón de Aquiles para muchos de nosotros, que siempre es como de ¡ay! despertarme otra vez temprano y hacer tarea pero quiero hacer esto pero no, es que ahora tengo ensayo pero es que ahora tengo que hacer acá pero mis primos se van a ir acá y yo tengo que estudiar y demás. Y pues muchas veces queremos desistir ante nuestro objetivo cuando no vemos cerca la meta pero así que de la misma manera en que un deportista se esfuerza por ganar la competencia hagamos todo lo posible por ganar nuestra carrera por ser buenos discípulos de Jesús por aguantar cada fe no, cada prueba con fe que se nos presenta y bueno, nosotros ya dimos ya damos testimonio de que nosotros ya aceptamos a nuestro Señor entonces sigamos sigamos y no nos detengamos y quizás en este momento nuestra carrera sea diferente quizás en este momento tengamos obstáculos físicos internos no sé a lo mejor alguna situación económica o falta de empleo o a lo mejor enfermedad o alguna adicción que no podamos pero realmente cada uno de nosotros conocemos las batallas que estamos experimentando o a lo mejor tenemos apatía y ya no queremos venir al culto o a lo mejor tenemos no sé falta de contentamiento con alguien entonces sean exteriores interiores físicas o espirituales recordemos que tenemos al mejor entrenador tenemos al mejor entrenador que nos pide no te rindas prepárate y pelea la buena batalla de la fe así que ponte la camiseta de Dios porque Él ya se puso la tuya ya se puso la camiseta de cada uno de nosotros y apostó todo todo su vida para vernos ganar entonces no tenemos ningún pretexto ningún motivo como para salirnos de la carrera y no cumplir su propósito no hay motivo como para no pelear esta carrera fielmente y bien nos podemos caer pero sabiendo que siempre Él nos sostiene de su mano y el tercer punto es un joven de Dios refleja la imagen de su creador sin mancha y se mantiene constante el versículo 13 dice te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aprobación de nuestro Señor Jesucristo les cuento una película que vi no sé si ya la han visto se llama I'm in love with a church guy que es bueno es una es como está padre yo creo que si es cristiana pero no sé si el productor sea pero el tipo no les voy a contar toda la historia evidentemente vean pero el meollo es que es una persona un hombre como de Estados Unidos de esos barrios de no sé de esos barrios de Estados Unidos así como yo yo y entonces pues él hizo dinero sucio entonces se dedicó al narcotráfico se dedicó a hacer lavado de dinero se dedicó ganó una gran fortuna pero porque realmente se movía chueco entonces su mamá era cristiana y era la típica mamá de hijito voy a la iglesia por favor y el niño no, no, no o sea eso no es para mí yo ya entendí que Dios no y no sé qué y se olvidó de mí el punto es que el tipo tenía un buen de barrio o sea era así cañón de su casa era enorme que tú decías brother ¿en qué momento? entonces así era él pero en una de sus reuniones de con su contador en una de sus reuniones con su contador que el contador era cristiano resulta que encuentra una chica y entonces es la chica que es como el ejemplo a seguir que todas quisiéramos ser ella porque está súper bonita es cristianísima es como de ay no es que me gusta estar en la iglesia y estoy con mi familia y mis papás y la familia perfecta tenía que ser película pero el punto es que esta chica va a un estudio bíblico tiene oraciones es maestra creo según yo lo que me acuerdo y entonces empiezan a gustar pero la niña le dice no es que tú pues tú tienes que conocer a Dios primero y tú tienes que dejar esa vía porque de verdad es increíble y le empieza a dar versículos en lo evangelía literal y entonces hasta el final de la película el chico como que se reivindica y de ser todo un señor y o sea un señor malo que hacía cosas chuecas y así de repente ya hace sus tratos justos se aleja de todo lo chueco hace todos sus negocios legales tiene un contador que le lleva sus finanzas tiene todo eso y entonces se reivindica y hasta el final de la película ah pero para esto hay un agente de la policía del FBI son dos que lo quieren perseguir y literalmente están las 24 horas los 7 días checando toda su vida para en el momento en que haga una tranza se lo llevan a la cárcel y esa sería como su gran misión en la vida entonces esta toda la película transcurre y estos dos tipos se enamoran y están súper contentos y él está conociendo más de Dios y de repente le regala una Biblia y ya la lee y el punto es que hasta el final de la película estaban los dos policías y le dicen oye ya capturamos a todos sus amigos pero hoy nos falta o sea porque los demás amigos que no conocían de Dios si tuvieron mil cosas como para capturarlos pero ahí no entonces al final de la película le dice ay como de ser el peor y de ser un jefe de narcotraficantes y de lavado de dinero ahorrar resulta que ya estaba una iglesia y que está conociendo algo diferente no, no creo que alguien cambie así y el otro policía que era cristiano le dice es que sí sí puede ser porque es Dios y hasta el final está pues lo agarran como para intimidarlo y sacarle toda la sopa y meterlo al bote y entonces van dos policías y le empiezan a hacer como es que sabemos que tú esto y el otro y el otro y el otro no, o sea todo está legal y todo chéquenlo con mi contador y de repente va otro filtro es que sabemos y lo quieren intimidar más y después otro tercer filtro y lo quieren intimidar más entonces hasta el final él les dice ¿saben qué? si me hagan culpable ya háganme lo que tenga que ser métanme a la cárcel o lo que sea pero si no déjenme ir porque mi novia está en el hospital estaba en el hospital la novia y entonces hasta el final no lo encontraron culpable y él se va y se va a la casa de Dios y le reclama todo y bueno el punto es que se convierte pero ¿qué pasó? que realmente no lo pudieron hallar culpable y él pudo salir y realmente tuvo todo en orden y dio gracias a Dios a pesar de que le reclamó dio gracias a Dios pero si esto pasa lo contrario o sea si a ti y a mí se nos acusara esto lo ha dicho el pastor un buen de veces y me llega un buen se nos acusaba de ser un hijo de Dios un hijo de Dios un creyente o sinónimo de ello y fuéramos llevados a un tribunal habrían suficientes pruebas para condenarnos o sea realmente podrían decir por ejemplo Yara es que no inventes tú si eres cristiana no te vamos a cancelar te vamos a encarcelar a cancelar no a encarcelar o sea realmente como nosotros cada una de nuestras vidas pudieran decir wow no es que Andy de verdad la llamamos culpable porque si cree en Dios y su vida lo refleja o sea realmente nos podrían llevar a la cárcel o sea encontrarían suficientes pruebas como para decir es un hijo de Dios es un creyente es un cristiano es algo así o realmente dirían ah pues él como que como que quiere pero pues no entonces no déjenlo libre entonces aquí en el versículo te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mácula represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo entonces en el versículo Jesús es llamado testigo fiel puede significar delante de o en el tiempo de por lo tanto puede referirse a toda la vida testimonial de Jesucristo y en particular a sus pruebas entonces que fuerte que fuerte que se nos compare con alguien como Jesús no? o sea porque no nos pusieron como que seas como como David o como Sansón o demás así ya podríamos decir bueno pues yo no soy mujeriego pero acá me defiendo pero que se nos compare como Jesucristo como alguien que nunca pecó que Pablo nos diga que las demás personas vean a un ser perfecto a través de un ser imperfecto como nosotros es como algo sumamente retador y retomo lo que dijo el Paz el día de hoy que no se nos olvide nuestra identidad que aunque estemos que nos inviten a un antro o sea no te digo no vayas a un antro sino recuerda quién eres que te invitan un cigarro no te digo no lo fumes sino recuerda quién eres entonces realmente dejemos dejemos huella porque siempre hay personas viéndonos y no sabemos en qué momento de nuestra vida va a tocar la vida de alguien de alguien más inclusive a lo mejor sin haberle predicado con la palabra así tal cual de boca a boca o sea a lo mejor con nuestros hechos no sabemos cuándo vamos a tocar la vida de alguien con nuestros hechos y en todo momento o sea proclamemos que somos hijos de Dios y que los demás vean a un ser perfecto a través de seres imperfectos como nosotros en todo momento en la escuela en el trabajo en la oficina como Vita Silina en la iglesia y demás yo les comento que les cuento una anécdota mía yo trabajaba en Santa Fe no sé si muchos han ido a Santa Fe o saben lo horrible que es ir a Santa Fe el punto es que yo me hacía dos horas de ir y dos horas y media de venida de lunes a viernes y a veces sábado entonces yo tenía dos opciones o salirme seis y media en punto y llegar a mi casa ocho y media nueve o salirme a las nueve de la noche y llegar a mi casa diez y media para hacer una hora y media entonces estuvo muy feo estuvo bueno fue bendición pero sí estuvo no me estoy desatando pero estuvo padre pero también es un poco cansado porque el trayecto no hay metro para allá entonces tienes que hacer muchos transbordes para venir acá entonces yo le pedí a Dios yo le decía por favor permíteme ahorrar para tener un carro o sea que yo me ponga así las pilas para comprarme un carro y gracias a Dios fue bendición de verdad porque aparte aproveché una oferta y me pude comprar y ya manejando la verdad es que esto ahorita que les dije deseamos luz reflejemos a Cristo a través de una vida imperfecta como las nuestras que a las demás personas se les antoje ser como nosotros en todos los momentos de la vida en todas las áreas de la vida les puedo decir que yo fallé en eso porque ya manejando yo soy la persona con peor testimonio que pueda haber en este mundo y se los prometo que ya estoy trabajando en ello ya lo detecté ya estoy trabajando en ello pero tan pronto tuve seguridad porque hubieran visto cuando recién comenzaba Alexis es testigo yo iba manejando y yo no prendía el radio yo no quería que hablaran en mi carro yo no quería nada porque me interrumpían porque yo no podía o ponerles atención o manejar entonces yo decía no, o sea no pueden hablar no celulares no nada no ruidos extraños como de ah, no o cuidado no, o sea no, nada y entonces ya fui manejando y cuando una vez que llegué a la reconfianza no hombre fui la peor así soy de las personas o estoy siendo ya no soy tanto que de verdad mandaba un mensaje manejando y mandando un mensaje así como ah, no si tengo libre ok y mandando un mensaje llamando por teléfono y sin manos libres este por ejemplo no muchas veces no daba el paso pero si quería que me dieran el paso daba vuelta en doble fila o en la cebra era así como ah, ya toqué cebra bueno, pues ni modo cuando me decían no, la cebra es para los peatones o era amarillo y yo me adelantaba o sea, soy un ejemplo pésimo, pésimo así no se suelen conmigo pero el punto es que de repente un día alguien tocó en alguno de los sermones que en todas las áreas de nuestra vida y yo dije en todas las áreas de nuestra vida también incluyen pequeños detalles que a lo mejor nosotros creemos que no van a afectar a nadie y que nadie se da cuenta y que nuestra vida puede seguir pero a lo mejor yo no sé si al dar el paso alguien va a salir beneficiado yo no sé si siendo una buena cristiana al volante pueda tocar a lo mejor la vida de alguien más o sea, no lo sé entonces seamos y proyectemos la imagen de Dios en todas las áreas de nuestra vida y un ejemplo que tengo bueno es que por ejemplo un amigo que es motociclista me dijo es que muchas veces no se dan cuenta cuando nosotros vamos y te puedes pasar y pum ya le pegaste ¿no? y me dijo así que siempre ve o sea, tus laterales como para que sepas si venimos o no y si sabes que venimos pues hazte un poco más a la derecha o así o más a la izquierda y demás y a mí me gusta porque muchas veces lo he hecho y motociclistas te hacen así como de bien o los mismos del pecero así te dan el paso o sea, no todos los de pecero son malas personas hay buenas personas en pecero entonces hay personas que te hacen la mano como de bien tú sientes chida y eso a mí me gusta porque es como wow te sientes como de gracias Dios por haberle dado el paso porque me dio esa señal aunque no siempre suceda pero entonces pues proclamemos a Dios en todas las edades de nuestra vida que las piedras no tengan que hablar porque nosotros seguimos de pie esto se resume a la enseñanza que en todo campamento siempre dicen que viene en la Biblia comportémonos como es digno del Evangelio cuando estemos en clases trabajo, familia amigos, vecinos inclusive en el tráfico los demás pueden vernos como un ejemplo a seguir a pesar de nuestros errores que se les antoje ser como nosotros que realmente puedan ver a nuestro creador a través nuestro es decir practiquemos y prediquemos la sana doctrina en cada momento siendo constantes y viviendo con humildad de nuestro corazón hasta que Él decida venir o llamarnos y no estamos solos de verdad no estamos solos no es una tarea que nos toque solamente como salvadores digamos y que semos los únicos que quedan en este planeta ahí está Dios están nuestros consejeros están nuestra misma comunidad de fe que nos impulsa y que nos puede decir oye no te rindas el cuarto y último es un joven de Dios reconoce que los tiempos de Dios son perfectos y le da todo el honor y la gloria ya vendrá en el versículo dice versículo 15 dice quien vendrá en el momento oportuno cuando nuestro maravilloso Dios así lo quiera porque Dios es el único que gobierna sobre todos Dios es el más grande de los reyes y el más poderoso de los gobernantes el tiempo de Dios es perfecto ¿cuántas veces no han escuchado esa frase? y muchas veces esta frase el tiempo de Dios es perfecto puede generar una controversia grande unos dicen como que así otros dicen como que acá pero es que sí el tiempo de Dios pero no es que el tiempo de Dios es perfecto de acuerdo a qué o conforme a qué o por qué o en qué momento se está aplicado y seguramente esto lo sacamos el tiempo de Dios es perfecto lo sacamos generalmente cuando no nos va bien cuando algo no sucede cuando queremos cuando nos cortaran no el tiempo de Dios es perfecto seguro no era para ti o no sé cuando algo no sucede como nosotros queremos y aunque es un hecho esto puede causar muchas a lo mejor todo un sermón y a lo mejor todo un estudio de si el tiempo de Dios es perfecto si es perfecto pero pero puede causar en qué momento aplicarlo y cuando no lo cierto es que el tiempo de Dios es perfecto eso es eso es un hecho y viene en su palabra más de una vez o sea viene en su palabra escrito tal cual que hay tiempo para todo y que Dios hará en su perfecta voluntad de acuerdo a su soberano tiempo entonces bueno pese a las diversas opiniones que eso puede generar es una realidad a la que Dios hace referencia en más de una vez porque sabe que a pesar de lo que podamos estar pasando Él ya tiene un propósito en cada circunstancia y Él sabrá cuándo actuar de acuerdo a su perfecta voluntad entonces ya perdí entonces al tiempo indicado Él cumplirá con todo y cada una de las promesas que nos hizo y su respuesta siempre serán planes de bienestar para darnos el fin que nosotros esperamos entonces a lo mejor insisto no sé en qué etapa estemos pasando no sé qué ustedes estén esperando no sé realmente qué es como a lo que aspiran o qué es lo que le están pidiendo a Dios en este momento o qué quisieran dejar o qué quisieran tener o qué quisieran cambiar o lo que sea pero el tiempo de Dios es perfecto hagamos lo que nos toca si recopilamos todo obedezcámosle seamos de testimonio para los demás esperemos con fe preparémonos y tengamos siempre en mente que el tiempo de Dios es perfecto no sabemos cuándo Él va a actuar pero Él nos puede sorprender muchas veces pero si nuestro corazón está cerrado si nos empeñamos en ver realmente lo que nosotros queremos podremos estar perdiendo muchas bendiciones que Dios nos está dando y que Dios nos está dando y que Dios nos está dando entonces tengamos una mente y unos ojos abiertos a lo que Dios quiere de nosotros hay una ilustración que no me acuerdo cómo va pero se les voy a decir que es hace mucho o no sé no ya le estoy agregando mucho bueno estaba un señor como en el agua náufrago y entonces estaba pidiendo por ayuda y le dijo Dios Dios ayúdame a salir de aquí entonces de repente se le apareció una ramota enorme y dijo no seguramente Dios no me va a mandar una rama enorme y de repente se le apareció no sé qué más se le puede parecer una tabla y entonces dijo no seguramente Dios no me va a dar una tabla y de repente se le apareció esto y tampoco era lo que él quería y decía no es que Dios no me va a dar esto es que Dios no me va a dar esto otro no es que cómo Dios se le va a ocurrir hacer esto no yo no sé qué se esperaba pero al final le dice a Dios Dios es que por qué sigo aquí porque no me ha salvado y por qué o sea sigo aquí adentro y el Señor le dice es que ya te mandé una tabla ya te mandé un salvavidas ya te mandé un patito ya te mandé todo o sea por qué por qué no has hecho caso qué más quieres entonces muchas veces puede ser que nosotros estemos en esa posición nosotros le decimos Dios estoy esperando en tu perfecta voluntad y Dios nos responde y nosotros no Dios es que o sea cómo esto no puede ser posible entonces sepamos que Él no se olvida de nosotros que Él tiene un objetivo cada día para nosotros nosotros cada día cumplimos un propósito de Dios y está en nosotros si queremos obedecerlo si queremos ser de testimonio para los demás si queremos que los demás vean a Jesús a través de nosotros si queremos seguirnos preparando está en nosotros nosotros tenemos que tomar la decisión Él cumplirá con todas y cada una de las promesas que nos hizo y su respuesta siempre serán planes de bienestar para darnos el fin que esperamos por esto reconozcamosle en cada una de nuestras áreas no hay mejor momento que reconocerlo a Él como dueño de nuestra vida diaria y saber que alguien está a control de nosotros y el cuidado de nosotros mismos saber que el único que resucitó de los muertos para darnos vida eterna puede poner su amor en nadie como nosotros que alguien inmenso que pueda ser todo realmente se pudo haber fijado en nosotros y poner sus ojos en nosotros es algo que no tiene descripción así que como jóvenes de Dios proclamemos que confiar en su palabra es la mejor inversión y además nos conviene o sea realmente nos conviene porque ustedes ya saben ¿no? porque nos conviene porque pues tenemos mayor alegría tenemos sabemos que nuestra mirada está puesta en Él porque sabemos que las cosas materiales no son el fin de nosotros porque sabemos que a lo mejor no sé les comparto brevemente a mí me impresiona mucho Joel que ustedes saben Joel sufrió una situación complicada a raíz del sismo y ahorita lo ven igual de fuerte aplaudiendo igual de alegre igual de contento o sea es como para que otro tipo estuviera ya deprimido y tirándose al suelo y no sé o sea robando quizás para obtener lo que él quiere pero no sigue aquí y sigue contento y sigue actuando entonces pues reconozcamos que los tiempos de Dios perfectos y esperamos en él entonces en conclusión ¿se acuerdan del poema que les mencioné al principio? ya lo pueden regresar a su mente entonces el poema termina así ¿se los vuelvo a leer pero ya lo tienen el poema dice no te rindas aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo aceptar tus sombras enterrar tus miedos liberar el astre retornar el vuelo no te rindas por favor no seas aunque el frío queme aunque el miedo muerda aunque el sol se esconda y se cae el viento aún hay fuego en tu alma aún hay vida en tus sueños y el poema termina así porque cada día es un comienzo nuevo porque esta es la hora y el mejor momento porque no estás solo porque yo te quiero ay, está súper cursi pero bien lindo pero está lindo, ¿no? yo cuando lo leí a mí me animaron y yo dije ay, qué padre sin embargo estas palabras las escribió Mario Benedetti y no estaba pensando en mí o sea, ni siquiera sabía que yo las iba a leer ni estaba pensando en el que las plasmo en internet no estaba pensando en nadie yo creo que en una sola persona o a la ahí se va pero no sabía él a quién iba dirigido sin embargo ahora recuerden todas y cada una de las palabras que Dios tiene para ti y para mí y que nos las dice a través de su palabra que nos las repite constantemente y acá lo mejor de todo es que sí piensa cuando no las dice a través de su palabra que Dios sí está pensando en nosotros cuando nos dice no temas que Dios sí piensa en nosotros cuando nos dice yo estoy contigo que nos dice que aunque vaya a un valle de sombra no temerás mal porque yo estoy contigo que nos dice este hay mejor amigo que un hermano porque en tiempos difíciles es como un hermano no, no hay mejor se me fue porque en tiempos difíciles un amigo es como un hermano o sea, en cada una de las palabras que Él nos dice que nos dice si tú días más si tú ofrendas yo te voy a bendecir y que así como cuido de las aves voy a cuidar de ti y que no pasa nada de la tierra sin que yo lo sepa que yo conozco todo entonces si esas palabras Él no las dice que sí está pensando en nosotros pues tomémosla y adueñémoslas adueñémosnos las de ellas y continuamos así que no nos demos por vencidos ante las pruebas mejor proclamemos que somos dignamente unos jóvenes de Dios entonces ¿qué pasaría si al título del devocional un joven de Dios le anteponemos cada uno de nuestros nombres o sea, que fuera como Adriana un joven de Dios Omar un joven de Dios ¿qué? un joven de Dios Shelby un joven de Dios y lo aplicamos con con este versículo que Timoteo pone o sea, que digo que Pablo está escribiendo que Pablo le escribe a Timoteo que le dice obedece a Dios que los demás vean a Dios a través de ti que eres disciplinado que eres paciente humilde amoroso que no te andas que te mantienes lejos de la idolatría que practicas la buena palabra que realmente eres un disciplinado en que los demás pueden verte ver a Dios a través de ti que realmente eres un hijo de Dios que eres ejemplo para los demás si le anteponemos eso encajaría de acuerdo a nuestras características así es como las personas podrían decir que nosotros somos así es como las personas podrían decir que es nuestra carta de presentación o quizás nos demos cuenta que nos falta ejercer alguna de esas cosas o en mi caso muchas para lograrlo pero sin duda es un proceso que nos llevará toda la vida pero continuamos en la búsqueda de ser cada día más como él y no desistamos seamos jóvenes que proclaman la palabra de Dios a través de toda nuestra vida en todo momento que lo obedece que obedece a Dios que se capacitan porque las batallas que peleamos no sabemos si van a mentir batallas externas que las demás personas pueden verlo a él a través de nosotros y que nosotros no nos hacemos por vencido y que sabemos que el tiempo de Dios es perfecto y él va a cumplir cuando él decida hacerlo y va a ser de la manera más perfecta entonces proclamemos que somos unos hijos de Dios hoy no nos esperemos para mañana como la dieta en lunes realmente hagámoslo hoy y tampoco nos vemos días libres como en viernes o domingo de ahí día libre podemos comer lo que queramos pues no acá no o sea realmente hagámoslo todos los días de lunes a viernes 7 por 24 y ya suscríbete al canal dale like con el saludo comparte dale click a la campanita 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 a la campanita